muy buena gente estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en lo que sería online y hemos apostado lo que sería un valor de un billón de is casco lo veis aquí vale que está aquí playa de donación un billón que prácticamente lo que pase de la otra cuenta está y lo hemos gastado todo 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 vale ves que aquí son 600.000 y seca que aquí ha subido a 6 millones porque algunos hiper nodo no bueno algunas apuestas no han terminado bien le hemos apuestado todo en el hipernet que es esto de aquí que voy a explicar cómo funciona para que no lo sepa me quitar el filtro el hipernet prácticamente es una lotería tú vienes a un objeto el que diste de la gana que ponen otros jugadores compras un boleto voy a poner un nuevo aparato y que no esté trocado vale vamos a ver para enseñar este mismo bueno es que están mira que se compran el 50 por ciento de los de los boletos para así que le toquen a ellos entonces ganando el dinero y bueno prácticamente como si fuera una estafa vamos a ver si hay alguno voy a coger uno grande y esta prácticamente nosotros venimos aquí cogemos lo que serían los hipers nodos que queramos tener que son los boletos vale por ejemplo aquí vemos que hay disponible 243 hiper nodos que serían boletos de lotería de toda la vida y en total son 512 pues nosotros nos vendríamos aquí tendríamos a comprar y compraríamos lo que quisiéramos las cantidades que quisiera por ejemplo uno le damos a comprar y no tengo y seca pero se compraría y automáticamente te daría lo que es un boleto al azar también se puede coger manualmente vienes aquí lo coges etcétera bien yo he hecho aquí por lo menos 53 vale 53 boletos los cuales han ocurrido que es en total un billón de isk que son todas estas de aquí lo voy a pasar para que veáis tranquilamente cuáles son los boletos que son y lo que hay y ahora vamos a comprobar si no ha tocado algo que generalmente creo que no porque la posibilidad es muy muy difícil os dejo abajo en la descripción en la caja de comentarios la probabilidad de que os toque y la consecuencia que tiene jugada la de esto porque esto si tienes mucho y ese capo y mira le echas de vez en cuando ya está esto no esto no se han terminado todo aquí y no se van a terminar tiene pinta de que no se van a acabar por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es ir uno por uno probando y viendo si no ha tocado algo bien vamos a empezar estamos con los boletos no es que el primer la primera letra sería un mate bien tenemos una t vale lo tenemos un 18 vale este ya está afuera lo hemos perdido se le ha llevado uno que ha ganado tres que bueno que ha utilizado tres boletos bien el siguiente vamos a ver y ganada no hemos conseguido nada aquí tampoco se le lleva otro de 24 boletos que es principalmente que ha hecho la lotería por eso mismo suele ser esta bueno cada uno tiene su opinión pero yo creo que es una estafa luego la estero y vamos a ver ya lo tenemos una ahí tenemos acá dime que me das algo más una f ojo que vamos a conseguir la estero y falta un 2 ojo que hemos conseguido lo que sería la estero le damos a reclamar vale no ha costado un boleto 9 millones y hemos ganado 52 millones con los 50 o 49 millones vamos a reclamar y ya la tendríamos en la estación donde estamos pero venimos aquí y la tenemos aquí lo podemos hacer con ella lo que nosotros queramos bien vamos a ir a la strauss nada siguiente no hemos ganado se le ha llevado uno de 20 boletos vamos a la siguiente esta nave que no sabe ni cuál era sinceramente 7 tampoco uy casi si vamos con la s 144 4 ojo una y nada siguiente casi vamos con el siguiente una equis bien un 5 vamos a ganar la cara cal no si un 7 ojo no si bien la cara cal le llamó la cara cal la reclamamos y hemos ganado lo que sería 90 millones poniendo 17 millones que lo tenemos aquí ahora mismo tenemos un valor de 154 millones en ganancias en ganancias pero hemos puesto un b a ver si podemos compensar siguiente esto es mucha suerte prácticamente por ahí luego estudios y demás para intentar hacerlo pero es suerte sobre todo vale nada siguiente siguiente aquí vale una l una zeta vale una v nada fuera nada siguiente va a salir el 8 no sabía en el siguiente vale este es el mismo de antes que ha hecho exactamente lo mismo bien la efe vale la c vale ahí vale sólo nos queda el 0 para que el 0 no hemos llevado un dar un wad disruptos de facción que tenemos aquí que vale 120 millones y hemos puesto sólo 20 millones hay en una que puesto más de un boleto por error creo que era ahora si sale lo comprobamos vale tenemos aquí el lo que sería el otro módulo que vemos que el mercado vale 120 millones bien siguiente ya vamos a menos 300 millones ganado una v un 8 bueno fuera siguiente una gira un 6 un 2 fuera siguiente una genosis una y una y vale que más nos vas a dar un 3 dame un 3 si un 3 dame una c bien dame la k la k la k la k vale vale una gila para nosotros hemos ganado 40 millones aproximadamente con esto lo reclamamos pero está en amar así que habría que ir a por ella cosa que no voy a hacer vale siguiente se va a quedar ahí lo más seguro una f dame una f vale esta escate la quiero yo un 2 2 no vale vamos a ver con la otra escate una k una u no bueno mira si me toca la gel si me toca la gel el serp de carrie hacemos un sorteo de estos buenos 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 pero le estoy seguro que no me va a tocar porque es muy difícil con un boleto solo imposible una x ojo una afuera era muy difícil vale una e-star este también es muy difícil porque son 512 boletos este es al ganado el mismo que ha puesto la apuesta vale siguiente aquí tengo dos boletos que son los que hay aquí un h una x vale dame una d dame una d bien 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 y dame un 2 dame el 2 bien tenemos la handbound que hemos gastado 14 millones y hemos ganado 46 bueno hemos ganado la nave vale 46 millones la reclamamos si está en jita aquí la tenemos ahora mismo vamos con 200 300 millones y no me acuerdo lo que valía la otra 300 800 300 400 millones un 6 dame una y dame la y dame la y dame la y dame la y no vale este es el mismo no voy a hacer comentario al respecto de lo de la apuesta dame un h no vamos a ver la kikimora venga la kikimora dame el 4 bien dame la o bien dame la h no no para el siguiente un skill inyector dame la s bien la u no joder con el skill inyector ya hubiéramos compensado todo lo que hemos perdido dame una k no lo si vale dame una k dame un 6 y una una n una n no muy difícil que no toque lo grande una loki dame una loki dame una f ahí está la f dame un 0 ahí está no cuando ha pasado ya por encima vale una manticore dame una f ahí está dame un 4 no fuera dame el 4 el 4 bien dame una f mierda vale vamos a ver el siguiente un chip neuronal dame un 5 vale dame una k una q perdón dame una f no casi vale siguiente una nergy dame de asalto de de los 3 valia dame una g dame un 9 no fuera dame una orca vamos a ver con la orca la orca baja de precio bastante últimamente dame una d bien dame una w w joder dame una fastal ahora una fastasma o como queráis llamarlo dame un 0 joder bien siguiente siguiente el copy se llama copy el copyright dame una p bien dame una o bien dame una y nada fuera tío imposible que nos queda ya nos queda bastante vale una praxis se va a hacer largo el vídeo una c un 8 no cuando ya pase por encima y se mueve y ya no vuelve vale una raven vale 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 no fuera el inyector de los pequeñitos una m bien la j bien una x bien bien la celas la celas y la melo no si bien perfecto un inyector pequeñito son 130 millones por 20 millones hemos ganado 100 millones bien vamos a ver el siguiente lo tenemos aquí 400 500 millones nos vamos a ver el mismo no a este ni loco una estrativa la e la e no una sucubus una t bien una n no no la es bíbol una h dame el h dame el h no 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 vamos por la mitad de beneficio nada fuera si no hubiera tocado algo grande una tengo pero no hubiera vino de perla nada fuera y quiero que no queda nada más no queda nada más todo esto es prácticamente cosas que no que no van a terminar porque aquí falta mucho hiper nodos aquí también aquí también aquí también vale hemos ganado un total de 200 millones y aquí tenemos 250 millones en total de ser positivos y vamos a decir que es 600 millones 600 millones y hemos apostado un billón hemos perdido 400 millones pero bueno no os preocupéis porque esto se vende y se vuelve a intentar si por casualidad alguna cosa de estas se vende cuando se vende se termina y nos y me toca pues con lo comunico abajo de los comentarios esto del internet prácticamente para perder y seca y está enfocado en qué en 2013 si no recuerdo mal había una página de apuestas que hacía prácticamente lo mismo y lo que quieren es qué se haga todo dentro del juego etcétera esto desde mi punto de vista de todo el tiempo que llevo jugando al juego es si tenéis muchísimo y es acá muchísimos billones pues podéis tirarle algunos pero no es recomendable para jugadores nuevos tampoco porque esto es pura suerte y a lo mejor te va a tocar una nave 10 billones que a lo mejor nada dicho esto nos vemos en el próximo vídeo